¡Vamos a invitar también a nuestras hermanas diputadas, diputados para que puedan chayar para luego ya poder escuchar las palabras de nuestro primer mandatario de la nación los hermanos viceministros Juan Vilca también invitamos, nos acompañan esta mañana para poder chayar celebrando este gran día el Huilca Kuti Tata Juan Minkaricuigo, Chimpaygunapa Tata Juan Vilca, Chimpayguri Rampis, Cuscamanta, viceministros Cajkunawan Tata Juan Vilca, Chimpayguri Rampis, Cuscamanta Chamancha Sinetaki Jiwaspura Buen hora Buen hora Buen hora Buen hora Buen día así que 44 Reese te ahora tu bogas y ¿ origen al Bolivia Marcasana, proceso de industrialización, Mayrano Saranban. Bolivia Marcasana, Marquichita Caja, Mayastra Simhañani. Bolivia Marcasana, Marquichita Caja, Mayastra Simhañani. Bueno hermano Naka, Iranaka, Akawrasanha, Hermano Presidente, Upaw Aruni, Upaw Anxitu Rasanha, Katokta Warrakiñani, Akayunakusa. Kamawa, hermano Mauta, hermano Vice Ministros, Kupanakawa, Chaltap Karaki, Tatamautanaka, Kaukink, Kapdaza, Akarpa Stanipkham, Tatama Utkaz. Chal Kutani Pram. Yaquiwa Itiwilkita Taha, Hukat Huka Hukampi, Khan Staniski, Hicha Alwatana. Hermanos y hermanas, celebrando este Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, tendremos las palabras de nuestro hermano, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Recibamos con un fuerte aplauso, hermanos y hermanas. Quiero saludar a nuestro hermano Gilata Davicho Quehuanca, que nos acompaña nuestro Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludamos a nuestro hermano Israel Guaitari, Presidente de la Cámara de Diputados. A nuestros hermanos, Gloria Calizaya, Diputada Nacional. A la hermana Pacesa Quispe, Diputada Nacional. Al hermano Sandro Ramírez, Diputado Nacional. Al hermano Zacarías Laura, también Diputado Nacional. Saludamos a nuestro hermano Flavio Merlo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco y Presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Saludamos al hermano Valerio Pati Quispe, Giriri Hachamaycu, Cantonal Marca de Tiahuanaco, y por su intermedio a todo el Consejo de Aiyus y Comunidades Originarias de Tiahuanaco. A la hermana Mercedes Condori, Giriri Hachamaycu, Taika Cantonal Marca de Tiahuanaco. A la hermana Esperanza Guevara, Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Al cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales que nos acompañan en este importantísimo acto de celebración. A los viceministros, viceministras de Estado. Al vicealmirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia y al mando militar que lo acompaña. Saludamos al General Mayor Álvaro José Álvarez Griffiths, comandante general interino de la Policía Boliviana. A los directores, gerentes de las entidades bajo tuición y entidades descentralizadas. Al hermano Alex Giovanni Arteaga Mamani, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la Paz. Al hermano Berta Huanca, Presidente del Consejo Municipal de Tiahuanaco y a todas las hermanas concejales y concejales del municipio. Al hermano Lucio Quispe, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y también a toda la comitiva que lo acompaña. A nuestra hermana Guillermina Cuno, Secretario Ejecutivo de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa y a todas las hermanas Bartolinas que hoy nos acompañan. Saludamos al hermano Ricardo Choque, Jiriria Pumalco del Consejo Nacional de Apus y Marcas del Collasuyo Conamac. Al hermana Luisa Mamani, mamá Jiriria Irpiria, del Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Collasuyo Conamac. Saludamos a la hermana Janet Pizarro, Secretaria Ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia. Al hermano David Mamani Quispe, Secretaria Ejecutiva de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de La Paz, Tupac, Catari, y a todo su comité ejecutivo que lo acompaña. Al hermana Olga Rojas Poma, Secretaria Ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de La Paz, Bartolina Cisa. Saludamos a todas las hermanas, hermanos, de las cuatro zonas del mar Cateo Banaco, zona este, zona centro, zona oeste, zona norte. A la representación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, un saludo a las hermanas, hermanos amautas, que nos han acompañado. Gracias, hermanos amautas. A las hermanas, hermanos presentes hoy en el Templo de Calasasaya. Un saludo especial al pueblo boliviano, en este nuevo año andino, mazónico y chaqueño, Huillacuti 5.532. A la representación de todas las organizaciones vivas que nos acompañan. A nuestra militancia del movimiento al socialismo, al pueblo de Bolivia, que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Un año nuevo importantísimo que celebramos hoy, hermanas, hermanos, con la esperanza de que también la naturaleza nos dé más producción agropecuaria, que nos vaya bien en la siembra, que nos vaya bien en la cosecha, que nos vaya bien en la salud, que nos vaya bien en la familia, que no tengamos peleas ni discordias, que sea un año nuevo de paz, de tranquilidad, de prosperidad para el pueblo boliviano. Le pedimos a nuestra Pachamama, a nuestro Tata Inti, a nuestra Mamapaxi, a todos, hermanos, pedimos que este año sea mejor que el que está pasando, que este año nos traiga más prosperidad, más ventura, más trabajo, más ingresos para nuestras familias bolivianas, más paz, más tranquilidad, más certezas para toda la familia boliviana. Este año cobra importancia, hermanas, hermanos, por todo lo que está pasando en el mundo y por todo lo que está pasando en nuestro país. Y necesitamos esta paz, esta tranquilidad y esta camasa que viene de nuestro hermano Tata Inti y de nuestros hermanos malcos que nos dan también tranquilidad y sabiduría, hermanos. Muchas gracias por todo eso, que sea un lindo año nuevo para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¡Jayaya! ¡Jayaya, hermano presidente, Luis Alberto Arce Catacora! ¡Jayaya, nuestro hermano vicepresidente! ¡Jayaya, nuestras autoridades que nos acompañan! Vamos a pedir a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano vicepresidente, a autoridades que acompañan para que podamos compartir el acullico correspondiente, hermanos y hermanas. Invitamos a nuestras autoridades, a la acullico, a nuestros hermanos y hermanas de Pacto de Unidad, a Tata Ricardo Choque, de Conamac, hermano Lucio Quispe, de la CSU-CB, nuestra hermana ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Cuno, nos acompañan autoridades originarias de Tibuanaco, nuestro hermano alcalde de Tibuanaco, como también presidente de la FAM Bolivia. Vamos a la acullico correspondiente, junto a las hermanas y hermanas que se dan cita en este espacio, en este sitio arqueológico de Tibuanaco. ¡Jayaya! 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 Saludamos también a las autoridades policiales, las autoridades militares también, quienes brindaron la seguridad en este acto tan importante. Y a nuestras hermanas, hermanos Jáljas, ¡Gracias! 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 Muchas gracias, hermanos y hermanas. Desde anoche nos encontramos aquí en Tihuanaco, celebrando el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño 532. A nuestras hermanas que se vinieron desde Cacachaca, en el departamento de Oruro, se ha venido desde Caripullo, de Uncía, del departamento de Potosí, desde el municipio de Bolívar, del departamento de Cochabamba. Nuestras hermanas, hermanos afro bolivianos, también nos acompañaron desde anoche y el día de hoy para celebrar este día tan importante para la población boliviana. ¡Gracias! 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 Y de esa manera, amigos, de todo el país se lleva adelante este rito tan importante, el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, con la presencia del Presidente del Estado Plurinacional. Ya se recibieron los primeros rayos del sol, ya se realizaron los ritos correspondientes. Y ahí podemos ver el Templo de Calasasaya, un templo sagrado donde se lleva todos los años estas importantes ceremonias, precisamente para recibir el Año Nuevo Solsticio de Invierno. Al igual que en todo el país y en todos los departamentos, se hubo diferentes actividades donde, en base también a las características regionales, se viene llevando lo que es el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño. 5.532 años. Ahí podemos ver a las autoridades nacionales, como nuestro Presidente Luis Arce, el Vicepresidente Gilata David de Choquehuanca, participando de este evento acompañado de autoridades regionales, autoridades originarias y también de los amantes. El Presidente Luis Arce hizo mención de que se espera un año con una buena producción, pero además piensa que este año pueda fortalecerse específicamente para todos los bolivianos el tema de lo que es la producción. Un momento muy importante que se vive en el país, un momento muy importante que se vive en Tiwanaku, en el Templo de Calasasaya, que en estos momentos ya podemos ver y apreciar. Se está llevando adelante lo que es el acullico tradicional con las autoridades originarias y que es parte también de la cultura aymara, que es parte también de la cultura boliviana. Este acullico que se lleva después de esta ceremonia, ya del inicio, después de realizar las ofrendas a la Tata Inti, después de realizar las ofrendas a la Pachamama. Imágenes muy importantes, sé que llegamos a su pantalla por Bolivia TV, imágenes del Tiwanaku, un sitio muy importante donde podemos ver la diversidad natural que se tiene en esta región precisamente. Y bueno, todas estas imágenes han sido llegadas por Bolivia TV hasta sus casas, hasta sus domicilios. Un año nuevo andino amazónico chaqueño, 5.532 años. Y esto hay que resaltar que en todos los departamentos se ha llevado también importante este evento y bueno, estaremos reflejando también más imágenes. Pero vamos a ver, volvemos hasta el Tiwanaku nuevamente en vivo y en directo con nuestro compañero de trabajo, nuestro periodista Edwin Laime, que se encuentra. Edwin, estamos contigo, lo escuchamos, adelante. Ariel, así es. De esta manera, esta jornada, en esta mañana se ha desarrollado esta actividad tan importante. Las autoridades, como sea el presidente Luis Arce Catacora, y el vicepresidente del Estado Pleno Nacional de Bolivia, han recibido el Año Nuevo al Willi Kakuti, junto con las organizaciones sociales, como Serla Sesutzebe, Bartolina Siza, y otras autoridades han sido presentes en el Templo de Calasazaya. Desde muy temprano, Bolivia TV les muestra, desde el municipio de Tiburaco, de provincia de Ingabi, esta actividad tan importante para recibir el Willi Kakuti 5.532. Ahí observamos al presidente Luis Arce Catacora, que se va despidiendo de los hermanos y hermanas que lo acompañan en esta mañana de las organizaciones sociales. De esta manera se ha desarrollado esta actividad. También acompañaron en esta mañana los diputados, senadores y el alcalde municipal de municipio de Tiburaco, en el Templo de Calasazaya. Las organizaciones sociales, junto con las autoridades, con música, danzas autóctonas, se celebró esta actividad. Se recibió el Willi Kakuti 5.532, junto con los hermanos y hermanas del Estado Pluridacional de Bolivia. Ahí estamos, observando, el presidente con las organizaciones sociales, se ha recibido este Willi Kakuti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video